8.30 in the morning and then I eat. ¿What? No, mom, no te estoy entendiendo nada. Bueno, ¿cómo se dice, criatura? In the morning and then I eat. Ay, es que yo no soy muy buena para los idiomas. ¿Cómo haré para ayudarte como te mereces? Repite después de mí. My name is Teresa. My name is Teresa. Good. Ay, criatura. ¿Y cómo se dice, a la madrina del amor? The fairy godmother of love. The fairy. ¿El fairy? The fairy. The fairy. Nice, mom. Ay, querida. El Gaspar me ha mandado un video. ¿Qué cosa romántica será esta vez? Ay. Los llaman ilegales clandestinos mojados. ¿Qué es esto? Ay, Charo, sigue viendo. 24 horas al día, incontables almas de diversas nacionalidades se despiden de sus seres queridos y se lanzan a la oscuridad de la incertidumbre. Enfrentan muros, desafían desiertos implacables, atraviesan ríos traicioneros. ¿Ese no es Joel? ¿Ese no es Joel? Es Joel. Y todo para alcanzar el desesperado anhelo del sueño americano. Señor, ¿no le parece peligroso lo que está haciendo? Acá no hay derecho, tampoco izquierdo, mucho menos hay privacidad, hija. Más que peligroso, es placentero, ¿tú qué sabes, chata? Como dicen los gringos, tienes paper para el toilet, joven. Ay, Virgen Santísima. ¿No tiene miedo? Es peligroso, pero de que cruzamos, cruzamos, chata. No te maché copales, no te maché copales, algo. Miedo, miedo al cuco, miedo a la inflación, al congreso, miedo a su sordes jefe, al de arriba, hija. Señor, ¿y no tiene miedo que lo atrapen? Pues, ¿quién, hija? No, la policía. Ah, la policía, pues son mis cuates, son mis amigos. ¡Dob movie, no va a haber películas, no hay películas, joven! ¡Dob! 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 ¿Qué le pasó a Teresa? ¿Qué le pasó? ¡Ay, que no lo sé! ¡Ay, termina el video! ¡Hay que esperar a la otra semana a ver qué... ¡Dob! ¡Dob! Pati, ha ocurrido una desgracia. ¡Dios mío! ¡He visto a mi hijo en un video tratando de cruzar la frontera! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes algo de él? ¿Te había contado de sus planes? No, o sea, me dijo que nos íbamos a encontrar en Estados Unidos, pero jamás me dijo que iba a cruzar la frontera ilegalmente. ¡Pati! ¡Soy la Tere! ¡Necesitamos que ayudes a nuestro submarino! ¡Mira, llama a Migraciones! ¡Al Papa! ¡El Papa puede ayudar! ¡No! ¡Llama al Consulado Peruano! ¡Al Consulado Peruano! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso haré! ¡Eso haré, Tere! ¡Te lo imploro, por favor! ¡Me siento impotente estando tan lejos! ¡Y lo peor es que justo estamos llegando al aeropuerto! ¡Pero veré qué puedo hacer! ¡Si no llegando a Patterson voy a averiguar todo lo que pueda! ¡Haz lo que sea necesario, Pati! ¡Te lo imploro! ¡No se preocupe, señora Charo! ¡Ya hablamos y cualquier cosa me avisa, ¿sí? Pati, ¿qué? ¿Qué pasó? Fue él, intentó cruzar la frontera ilegalmente y lo agarraron ¡Ay, no! Este chico no puede ser ¡Ay, ¿por qué hace esa locura? ¿Por qué? ¡No, no, Pati! Tranquila, tranquila ¡Dame un abrazo! Todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿sí? ¡Hala, Pitri Mitri! ¡Ay, felizmente mi papito está camino a Chalhuanca! ¡Que ni se entere de esto! ¡Que ni se entere! ¡Ah, ah, ah! ¿Aló, Gil? ¡No, no, nada, nada! Solo quería decirle buen viaje a Dios ¡Pero qué barbaridad! ¿En qué estaba pensando Joel? Y cuando se enteró de que la Pati viajó con Franklin a los United se le carcomió el cerebro ¿Y lo han llamado? ¡Pero el teléfono está apagado! No podemos abandonarlo ¡Pero está muy lejos, Charo! ¿Qué podemos hacer? La respuesta es muy sencilla, hermanita ¡Hay que ir por Joel! ¡Los González se van a los United! ¡Reviste, hijo mío! ¡Armaremos un grupo de rescate! ¡Sí! ¡Tenemos que atravesar kilómetros de desierto y corriendo! ¿Corriendo? ¡Claro, para que no te agarres la migra! ¡No, no, no! ¡Pero tenemos que ir por la legal en avión! ¡No, no tenemos visa, Tere! ¡No hay que hacer lo mismo que Joel! ¡Viva ilegal! ¿Y si nos atrapan? Bueno, así nos llevan directo donde está mi hijo ¡Cocky y Jimmy están afuera! ¡Anda, llámalos! ¡Enseguida! ¿Cómo puedo creer lo que hizo Joel? ¡Y pensaba de Cantinflas! ¡Ahí está, pues, tu sensei! Bueno, tenemos que pensar en otro plan No, no hay tiempo para pensar Tere, mi hijo está en peligro y sabe de dónde Charo, el plan de Pepe es una locura ¿Se te ocurre lo mejor, Coqui? No, pero cruzar la frontera ilegalmente no es la mejor opción Tía, tú eres madre de un niño pequeño Tienes razón ¿Y alguien? Usted es uno de los dos Tiene que quedar en la casa La casa no se puede quedar sola Tienes razón, hermanita Voy yo, compadre, voy yo Pero, compadre, yo no me quiero separar de ti No, está calma, está calma, está tranquilo Bueno, entonces vayan los dos ¡Tres! No, de ninguna manera Ya perdí un hijo, no voy a perder dos No te voy a dejar sola Jimmy ¡Es mi madre y mi hermano! ¡No hay manera que no vaya! Vi el video, pero me negaba a creer que era Joel ¿Te imaginas cómo me siento, Macarena? No puedo creer lo que está pasando Por favor, si se llega a comunicar contigo Dile que su familia está en camino a ayudarlo Sí, sí, no te preocupes Más bien dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Ya tienen los pasajes? Ah, Jimmy está viendo eso Mira, yo tengo un montón de millas Por la tarjeta de crédito Si quieren los puedo comprar Y ustedes pagan la diferencia Les va a salir más barato Eso nos ayudaría muchísimo Pásame los datos por mensaje de texto Charo Todo va a salir bien Muchas gracias, Macarena Ahora te paso los datos Es una locura Locura o no Yo voy a rescatar a mi hijo Buscando, preguntando ¿A quiénes? ¿Las personas que estaban con él ese momento Ya cruzaron o fueron arrestadas? Bueno, ya veré Charo, Charo La frontera es gigante El video decía que estaban en un lugar llamado El Paso Podemos empezar por ahí Muy peligroso ¿Por qué mejor no esperas que se comunique contigo? Yo no me voy a quedar tranquila Cruzada de brazos Mientras sé que mi hijo está miles de kilómetros de distancia En una carceleta Detenido en algún lado Ahogándose en un río Dios sabe dónde No, no me voy a quedar tranquila No te voy a convencer, ¿no? No Muy bien Entonces voy conmigo Esto entrará en tu maleta Acá hay galletita, fruta y unas latitas de comida No sé, Charito La chela ocupa espacio ¿Qué cosa? ¿Estás llevando cerveza? Pero la búsqueda puede durar semanas No sé qué meter en mi maleta Ropa ligera Sí, sí, yo estoy llevando además una virgencita para que nos proteja Pero bloqueador, sombreros, porque van a caminar bastante Ah, zapatillas Ropa para el frío y un silbato por si se pierde Yo estaba pensando con mi Richard Junior de que tendrían que aprender algunas palabras en inglés Al WhatsApp de la familia les hemos mandado algunas A ver ¿Ahí ven? Mire Soy Charo y estoy buscando a mi hijo ¿Y cómo se dice eso? Aquí dice Hello, I'm Charo, I'm searching my song También dice Please don't shoot ¿Y eso qué significa? ¡No dispare! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Perdón ¿De oro? No No creo, compadre ¿Quién va a tirar joyas de oro al desagüe? Deben ser de fantasía Fantasía es la que estamos viviendo, compadre ¡La cloaca nos va a volver millonarios! Aguardan, compadre, que estuvieron en el desagüe, ¿ah? A ver, déjame verlos Uy, parecen de oro Deben valer buen billete ¡Deberíamos venderlos, compadre! ¡Sí! ¿Vendrá qué, ah? Nada, nada Unos anillos que encontramos en el micro, seguro se le cayeron a algún pasajero Sí, o quizá quiso deshacerse de ellos Sí ¡Enséñame! ¡No, no, no! ¡Enséñame! ¡A ver al cine! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡A ver, a ver! ¿Ah? ¡Ay, ay, ay! ¿Y el otro? Ahí está Ahí hay algo tan bonito, ¿sá? Se ven fichos, ¿sá? Eh, sí, bueno, si conoces a alguien interesado, este, le pasa la voz, ¿ya? Sí, ahora retírate Sí ¡Yo, yo! Yo estoy interesado ¿Ah? Yo, pe Justo estaba buscando un regalito para Pati Oye, ¿y tú para qué quieres un anillo de compromiso y un aro de matrimonio? No me digas que ya te vas a achantar ¿Qué de compromiso y de matrimonio? No, no sabía Pero es que igual estoy buscando un regalito como para sorprenderla para su regreso, pe Bueno, si conoces a alguien que se quiere amarrar, nos avisa, ¿ya? Oye, pe, yo, 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 de verdad Yo los quiero O sea, igual, tarde o temprano me tengo que amarrar, ¿no? Esos anillos tan, tan fachosos, pe No, 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 joven, escúchame Nunca te cases, joven Ah, mira, según la estadística, nueve de cada diez hombres que se casan son tremendamente infelices Nueve, ¿y el que queda? Es viudo O... ¿Y ustedes de dónde sacan eso? Un poquito ¿Y qué es esa vaina? ¡Oye, ya, ya! Poco floro y más negocio, pe, ya, ya A ver, a ver Les ofrezco... 100 lucas, pe ¡Fira! ¡Qué tan loco! Oye, si vas a ofertar algo en serio, pe ¡Claro, joder! ¿El sol está bien o no? ¡No, qué habla! No, pe, ya, no se digan más, pe, ya, bien pagado ya A ver 130 soles, pe, ya está ¡No, esos payasos son de oro, pe, ¿no? Está bien, pe, ¿y a mí qué me garantiza que sean de oro? Bueno Déjanos llamar a un experto Para que los analice El matrimonio tiene grabado un símbolo de infinito ahí Ah, ¿eh? ¿Eso qué significa? A ver, voy a... voy a tener que usar una herramienta de precisión Ya, 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 ya A ver ¿Dónde está? ¿Precisión? Oye, Pico, que no seas gracioso, que vas a hacer un ceviche Dejen trabajar, pues, ignorantes, dejen trabajar Ahí está Ya ¿Eh? ¡Chuf! ¿Con polluelo? ¡Ah! ¡Es oro! ¡¿En serio?! Sí, sí, es un viejo truco para reconocer si es verídico Si el trapo queda limpio, es oro Si queda sucio, no lo es Ah, mira, todos los días se aprende algo ¿Ah? Lo voy a poner en wikitito Ah, sí, compadre Cántame, Coqui, a ver, ¿cuánto por las alajitas? A ver El de matrimonio entre mil y mil quinientos Y el de compromiso entre tres, cuatro mil, por ahí Ah, eso está carioco Está carioco la cosa ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Soles? ¿Pesos argentinos? No, 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 dólares ¿Ah? Sí, bueno, ahora los dejo, muchachos, tengo que ir a desatorar un guatera ¡Gracias! Gracias, Coqui Gracias por todo, lo máximo, tu servicio Bueno, Joel ¿Qué? Ya habló el experto ¿Cuánto ofreces? Bueno, teniendo en cuenta las palabras del perito Eh, voy a ser consciente, Pe A ver, a ver, a ver Más o menos Por ambos artículos Doscientos cocos Doscientos carachos Doscientos dólares, ¿está bien o no? Bien pagado, Pe ¡Ya, Pe, joder! No nos vas a perder el tiempo, ¿ya? Claro, Pe ¿Qué cosa, eh? ¿Cuántos van a pedir? Mil quinientos por uno y cuatro mil por la otra Ah, están locos, Pe Se van a encontrar ahí tirados hoy Sean conscientes, Pe Ya, entonces, mil por uno y dos mil por el otro Ah Una ganga, aprovecha Ya, mira, mi última oferta, Pe Ya, para cerrar, ya Voy a pagar mil dólares En cómodas cuotas Empiezo desde hoy ¡Imposible! Y además de eso Un año de mantenimiento gratis del Carmelo En mi prestigioso taller ¿Está bien o no? Eso sí no suena nada mal, ¿eh? Para algo que nos encontramos, compadre ¿Y quién sabe qué más cosas encontraremos en nuestra mina de oro? ¿Mina? ¿Qué mina? ¿Qué mina? ¿Qué mina? Bueno, sobrino, solamente para verte feliz aceptamos tu oferta ¡Listo! Muy bien Sí, pero hazlo con sabiduría No le vayas a pedir la mano a Pati así sin estar seguro, ¿no? No, no, tranquilo, tío, tranquilo Eso todavía, todavía Lo voy a hacer, pero Más adelante No somos tan normales Tampoco diferentes Pero como somos La pasamos bien ¡Ok! ¡Se formó la rumba! Porque al... Podrán decir de mí lo que quieran, ¿no? Que soy un distraído Que soy un inmaduro Pero lo que jamás, jamás, jamás Podrán negar Es que cuando yo quiero Quiero bonita Yo quiero bonita Ay, ay, ay Porque la Pati lo vale, pey Todos mis intentos por hacerla feliz Lo valen ¿Y quién sabe, ah? De repente sería momento de... De matrimoniarnos, pey ¿Sí o no? Claro, de venirnos en un matricidio, pey Sí, de una vez ya Para que dejen de estar diciendo que yo soy... Que soy un inmaduro, ¿no? Joel, compórtate como un adulto ¿Qué más adulto? Que casarse, ¿eh? ¿Cómo te fue con tu viejita? Hola, mi amor Por si acaso ya estoy en mi casa ¿En la de tu mamá querrás decir? No, aquí en mi casa en Perú ¿Qué? Renuncié al grupo 7 ¿Me estás cochineando? No, es en serio, me fui del grupo Sí, sí, mi amor, sí, acá estoy, mi amor Uy, Dios, Dios, ¿cuánto lo siento? Créanme, de verdad ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? Seguramente el idiota de Franklin No, 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 Franklin no tiene nada que ver en esto ¿Entonces? Mi mamá me terminó por confirmar algo que ya sabía La fama me estaba cambiando Estaba solo pendiente de mis redes sociales De cuántos seguidores tenía Y yo no soy así Ah, está bien, está bien, está bien, está bien Fue una linda experiencia Nunca la voy a olvidar Pero la fama no es para mí Además, prefiero ganarme la vida de una manera, no sé, más humilde De otra forma Te apoyo, mi amor Yo te apoyo en todas tus decisiones, ¿ah? Si tú, este, estás bien, yo estoy bien Además, tienes que dejar esa vida así de glamour para la leyenda Lo haré Entonces, ¿puedo irte a ver? Porque te tengo... Una sorpresita Ah, qué coincidencia, yo también te tengo una sorpresa Ay, 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 no se diga más Entonces, cierro el taller, me meto un duchazo Y voy volando para la tuya Ya, mi amor, te espero, te mando un besito Ay, ay, ay Seguro la Pati Renunció al grupo para que yo esté tranquilo, ¿eh? Si ella me ama, ¿eh? ¿Ah? Ahora sí No me cabe duda Ella tiene que ser mi esposa Nadie la ignora Ella sabe bailar sola Bonita pero también Se las sabe todas Nadie la ignora Pati Quiero que sepas que Que yo sabía que este momento Iba a llegar desde El día que te conocí También quiero que sepas Que eres la luz Que ilumina mi vida ¡Uy, uy, uy, uy! También quiero que sepas Paticita que Que gracias a ti Soy un mejor ser humano Soy un mejor hombre Soy un mejor cantante Y un mejor mecánico, ¿eh? Sí Y también quiero que sepas Que quiero Pasar el resto de mis días Contigo Hasta el final de mi existencia No, eso está muy triado, joder Nada que ver O sea, eso ya Está aburrido Parece, ¿sabes qué? Parece un floro de Gaspar O sea, nada que ver Tú eres Tú eres como que más Más carismático, ¿no? Es como que más gracioso Tienes que hacerlo con tus palabras Con tu flow, ¿sabes? ¿Sí o no? Fácil Fácil, me meto un chistecito, ¿no? Como... Para romper el hielo Ahí está No, como para saltarnos, pero... ¿Qué pudo decir, más o menos? ¡Ay, ay, ay! La agachadita ¿No? Esa que va a pedir la mano Y de pronto... ¡Ay, me amarró los zapatos! ¡Ay, ay, ay! Bueno, mi mamá lo estaba, ¿no? Pero eso, eso ya muy... No, eso ya mucho lo han usado, pero no... No, joder, tienes que dejarte de estupidez Y tenés un momento serio O sea, son... Un momento de verdad Quieres casarte y... Tienes cualquier cosa, o sea... Hay que hacerlo como... Como los galanes de antaño, ¿ves? Como el abuelo Con palabras bonitas Adecuadas, apropiadas, pero... Eso es ¡Debí comprar flores! Ya estamos acá, hay que hacerlo como está Patricia Pichilingüe Hoy quiero que sepas, mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Y yo no quisiera vivir sin ti Cásate conmigo ¿Qué pasó, mano? Anda a buscar tu cuello, no más hombre Dios, qué feo barrio ¿Mi amor? El mismo que viste en casa, mi amorcito Ay... Ay... Te extrañó Ay... Mi soncito, que quiso cruzar la frontera ilegalmente Todo por tu amor, mi amor No, todo porque eres un celosito mozo Ay, pero aún así te quiero Ay, qué bueno que estés... ¿Se puede saber por qué estás tan elegante, tan perfumado? Ah, bueno, primero porque... Siempre es bueno ponerse más hermoso que de costumbre, ¿no? Y segundo porque... Te dije que te tenía una sorpresa, si no... Ay, yo también te tengo una sorpresa ¡Mami! Te presento a mi mami, Katy Prueba, tú, pero... Prueba, tú, pero... Prueba, tú, pero... Prueba, tú, pero... Ya, lo he probado de camino Ah, sí, ¿no? Gracias, mi amor Tú te caes Ya, ya, ya No te vas a tropezar Ahí voy Ay, Ale, sales regia Sí, ¿te parece? Siento que salgo con un ojo más grande que el otro Nada que ver Yo tampoco lo noto, ¿ah? Además que todos tenemos un ojo más grande que el otro Eso sí ¿Y Cris? Ya vienes, me dijo si podía traer una mía ¿Qué mía? No sé, se puso todo misterioso ¿Por? ¿Te molesta? No, para nada Cris es lindo, pero nuestra relación es puramente profesional Bueno, hay muchas parejas que dicen lo mismo y la historia es otra, ¿ah? Ya, pero también está lo de mi ex Terminaron hace un tiempo, pero todavía no lo supera En eso nos parecemos ¡Pero chicas, tiempo al tiempo! ¡Amor! ¡Y amor! Y si pone música, esto parece un entierro ¿El parlante? ¿El parlante? Ale, ¿el parlante? ¿El parlante? No sé, el parlante Bueno, bueno, entonces, ¿cómo la pongo? No sé ¿Rago la guitarra o qué? Sí ¡Ya! Buena idea Buena idea, sí ¿Y de pronto llegaste a mi vida? Iluminaste mis días ¿Estoy bien? Más que bien Estás... lindísima Ya, ya, no me digas eso porque me da vergüencita ¿Vamos? Sí ¡Familia, ya regreso! Bueno Vampirín fue el héroe, así que supongo que no podemos decir nada A ver, la Yuli dice que son y siempre serán amigos A mí también me lo dijo A mí también, pero a mí me parece que hay algo más Bueno, podrás ser héroe y todo lo que quieran, pero si hay que intervenir... ¡Pah! Yo opino lo mismo ¿Sí? A ver... ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Un par de salvajes? ¿Ah? ¡No es la violencia! Igual estaremos atentos ¡Ya, ya, ya! La verdad... La verdad es que tenemos que dejar a Yuli en paz ¿Sí? Muy bien Yo estoy de acuerdo contigo Ya No, no es primero acá No, es acá Ay señorita, si no son los pasos Por favor Si no es un champán Un champán, por favor Sí, sí Champán, champán para celebrar Champán, champán Salud, salud Hola ¿Ya conocen a Yuli? Hola Felicidades por la estrella del Chivito La estrella de Chivilín Ah, eh... La Chivilín Gracias, pero no tenías que venir hasta acá para decírmelo ¿Perdón? Sí Creo que Cris no entendió Esta era una reunión privada para mis amigos cercanos Alesia No te preocupes, Cristóbal Más bien Disculpa, Alesia No quería molestarte Tranqui Quiero respirar Y nada me detiene Soy fugaz Soy una estrella Frío a mi manera Simplemente bella ¿Qué? Todos saben que esa familia jamás me quiso No te voy a hacer nada Ay, ¿ya está lista la carne? ¡Ay, sí! ¡La carne! ¿La carne? Eh... Claudio, por favor, la ensalada No voy por la ensalada Ya porque ya porque Karina, cuídate de cabeza Por favor, tú estás bailando medio raro ¡Vocí! Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida ¡Oh! ¡Oh! Elguitá Hola, mijo Ayúdame ¿Ya? Eh... Acabo de hablar con la Paty Y le he dicho que mañana traiga a su señora madre Para que... nos conozca ¿Ya? Bueno, me parece bien Pero me hubieras dicho antes Para pensar y preparar algo rico Ah... Pero puede ser pero una... Una papita de la bocadina con su barracito con pollo, ¿sí o no? ¿Fue acá que bueno o no? Buena idea. Pero, ¿qué pasa, mijo? Que no te veo muy animado. Te voy a decir la verdad. Me fastidia un poco eso de la aprobación, vieja. Primero, la tía, ahora la señora madre. O sea, puede ser importante para la pati, ¿no? Pero que, ¿los dos somos adultos o no? Yo lo sé, hijo, pero tienes que tener paciencia. La opinión de una madre tiene mucho peso. Sí, vieja. ¿Sabes qué? Que de una vez nos conozcan y si les gustamos bien y si no, que se vayan a Freymonos. Ay, ¿cómo no les vamos a gustar? A ver, ¿cómo no les va a gustar su bonita? Yo soy un patí carisma, mi amor. Parezco mi vieja, ¿verdad? Venga, lo que digan, aparecemos. Ay, mi hijo. Ahí está, ahí está. Pero es un encanto. Sobre todo, mira. Esa, mi amor, ¿ve? Esa, esa. Con todos sus quecos. Dale, cabrón, bien, déjame. Ey, tranquila. Te juro que no sé qué le pasó. Esa loca no es mi hermana. Me sentí tan humillada. Lo que más me da es que ya no me consideré su amiga. Pero no entiendo por qué. ¿Tú le has hecho algo? Será porque Dolores es mi amiga y ella ahora está con Jimmy. No sé, igual Yuli a eso no le da derecho a tratarte así. No. Solo quiero irme a mi casa. No, no, no. No tienes por qué irte así. Déjame invitarte a una torta o un helado. ¿Qué quieres? Yo te invito. Está bien, pero... Pero solamente porque no quiero llegar a mi casa y contarles que me pregunten por qué regresé tan pronto. Perfecto. ¿Qué pasó, prima? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no lloras? ¿Qué pasa? Pasó algo con Alexia. ¿Le pasó algo malo? No. Me botó en la parrilla. ¿Te botó? Está dolida, Jimmy. No, 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 prima. ¿Qué pasó? ¿Le salió la pituca? Por favor, no digas nada. Yo estoy lo suficientemente triste porque... porque nuestra amistad terminó. Y porque sé que sufre. Que no te engañen, prima. Esa gente no sufre. Tan acostumbrados a pisotearnos como... como si fuéramos hormigas. Pero tranquila. La vida da vueltas. ¿Qué pasa? La vida da vueltas. ¿Quién te crees para tratar así a Julia? Fuera, ¿sí? Fuera de mi cuarto. ¿Qué cuarto? ¿Este? ¿Este cuarto? Hermanita, te voy a acordar de que estás acá de arrimada como todos nosotros. No tienes nada de qué creerte. Nada que te haga sentirte superior. Es más, todo lo contrario. Eres una niña engreída y prepotente. Que lo único que hace es tratar mal a una persona que lo único que ha hecho es quererte. ¿Quererme? Sí. Le puso en bandeja a la amiga Jimmy. ¿Sí? Yo creo que Jimmy solo se cansó de tus tonterías. Fuera. Fuera. No me voy a ir. Fuera. ¡Fuera! ¡Sálgate! ¿Qué pasa, está? Nada, Francesca. Solo le decía que humilló a una buena persona. Pero duermas bien, hermanita. Permiso. ¿Por qué peleaban? Porque hice algo muy malo. Por favor, no me preguntes porque me da vergüenza decirlo. ¿Es algo que puedas remediar? Sí, sí puedo. Entonces hazlo. Ahí está Cristóbal, mirándose la casita. Estará preguntándose cómo estoy. Pero ¿por qué se preocupa tanto? Ay, me hace pensar cosas. ¿Estará bien? ¿Y si la llamo? ¿Cómo la vas a llamar? Pero la puedo llamar, ¿no? Para preguntarle cómo... Remo, ¿qué pasa? Ya, pero cuéntame, ¿cómo acabó tu cita con la enfermerita? No estoy para esas bromas ahorita. Ay, está sensible la Cristóbal Pitillo Montalbán, mi muito. Idiota. No, creo que es momento de hablar con Jolie. Vamos. Cristóbal, eres parte del comité de recepción. Hola, Dale. ¿Cómo estás? No, justo me estaba yendo, tengo unas fotos que hacer, ¿sí? ¿Cómo puedo ser tan opa? Es obvio que le gusta a la modelo. Y yo pensando tonterías. Una pestaña. Muchas gracias, nos vemos, ¿sí? Ay. Ay, Jolie, cálmate. No te puedes poner así cada vez que lo ves. Él solamente te ve como una amiga. Entiéndelo, de una vez. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Vas a tomar fotito cerca? No. ¿Entonces? No puedo dormir toda la noche. ¿Y quieres ver a un doctor por eso? No, Jolie. No pude dormir toda la noche porque me estuve pensando en todo lo que pasó con Alesia y... Jolie, no quería dejar que pase más tiempo sin decirte que... Yo también tengo que decirte algo. Todo ese tiempo distanciados me hizo pensar y reflexionar. Y me di cuenta que estuve confundida. Nunca estuve enamorada de ti. ¿Qué? Supongo que no vienes a felicitarme. Supone bien. Bueno, lo que sea que quieras decirme es que sea rápido porque estoy ocupada. ¿Estás ocupada? Ah, me había olvidado que estaba frente a la ganadora del premio Chibolín. Ganamos una estrella Chibolín. Chibolín, Chibolín, como sea que se diga, tú no tienes derecho a tratar a Jolie como lo hiciste. Yo me siento muy mal por eso. ¿Te sientes mal? ¿De verdad? ¿Por qué no parece? Me voy a disculpar con ella. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Yo no soy tonto. Ah, perdón, perdón. Sí, claro. La señorita importante no tiene tiempo para nada ni nadie, ¿no? Qué loco cómo un premio puede cambiar a la gente. El premio no tiene nada que ver con eso, Jolie. No, entonces, ¿qué pasó? Yo pensaba que Jolie era tu amiga. Sí, yo creí que Jolie era mi amiga. ¿Cómo puedes decir eso? Porque hay cosas que una amiga no hace. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tan mal lo puede haber hecho Jolie si es que ella es un pan de Dios? Es porque ella me presentó a Dolores. Bueno, era una reunión privada, ¿sí? ¿Y tú descargaste toda tu rabia injustificadamente con la persona que no se lo merecía? ¿Qué pasó, Alicia? ¿Salió la verdadera pituca? ¿La verdadera Alicia Montalbán? ¿Acaso tú solamente puedes tener una reunión con ella como empleada? Sabes que yo no soy así, Jimmy. La verdad es que no. No sé cómo eres. Bueno, la cosa es que ya no somos amigas, ¿sí? Y lo humillaste, lo humillaste por puro capricho. Tú decidiste darme la espalda. Tú decidiste no creerme. Tú destruiste todo lo que teníamos. Y ahora no puedes soportar que yo sea feliz con alguien más, ¿no? ¿Eres feliz? ¿Mucho? Muchísimo. No sabes lo feliz que soy con Dolores. Perfecto. Te felicito. Qué bien, ¿ah? Porque los dos son tal para cual poca cosa. Ahora soy poca cosa. Y hace un tiempo tú... Me amabas, ¿no? Con locura. Con pasión. Bueno, mis errores prefiero dejarlos en el pasado. ¿Fuió un error? Sí. Un gran error. No sé cómo pude perder mi tiempo contigo. Tenías razón. Somos de mundos distintos. Completamente distintos. Bueno, si eso es todo lo que tenías que decirme, te invito a retirarte. Porque tengo cosas más importantes que hacer. No, no te preocupes que yo tampoco tengo tiempo que perder. Perfecto. Entonces ando en tu motita a buscar a tu enfermerita. Adiós, Alicia. Y ojalá que algún día te des cuenta de que no estás haciendo lo correcto. Porque no es así. Qué pena. Qué pena. Qué pena en lo que te has convertido. Yuli no se merecía que la trates así. No sé cómo pude perder mi tiempo con él. No sé cómo pude perder mi tiempo con él. ¿El auto no está? Francesca ha salido con el mayordomo octogenario. Es mi oportunidad para obtener información sobre el psicólogo argentino ese. Y yo sé quién me la va a dar. Sí, buenas. Claudio, hola. Soy yo, Diego Montalbán. Señor Díaz, ¿te quiero por ayudar? Necesito conversar contigo sobre un tema privado. En este momento me encuentro ocupadito. Ay, qué pena, porque justo había preparado una deliciosa crema volteada. Adelante, pase. Última vez que le dirijo la palabra a esa pituca torrante. ¿Qué se ha creído? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me contra! Ahora sí Jimmy se murió para mí. Venía al restaurante a reclamarme porque no invité a su primo a mi parrillada. ¡Qué cólera me ha desigualado! ¿Qué cree que porque se ha ganado un premisito, pude maltratar a la gente y pasar por encima de todo? ¡Está loca! Menos mal que me di cuenta del error que estaba cometiendo al estar con él. Sí. Que me termine fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Que se quede con su enfermerita. Ojalá que se dé cuenta de su error. Y que se quede sin amigos. O sola. Y nada más. Ya no voy a perder mi tiempo pensando en ella. Prefiero estar sola que mal acompañada. Se acabó, Valencia, para mí. Y para siempre. Voy a dedicarme a la bodega de mi abuelo que es lo más importante ahorita. Solo debo tener un poquito de paciencia para encontrar a un hombre que esté a mi altura. Y van a haber miles por ahí. Solo mírame. ¡Ejita! ¡Qué lindo este lugar! Sí, ma. Es las nuevas lomas. ¡Ay! ¡Qué bonito! Acá me imagino que todas las casas deben tener su piscinota. ¡Oh, sí! Hoy todos los baños con una tina grande. Televisores de 85 pulgadas. Carrazos. Te cuento que yo estuve como un par de años así trabajando en una casa en Connecticut. ¡Ay, linda, regia! Así como esta. Bien bonita, te digo. Bueno, sí, acá hay casas muy bonitas, ¿por qué? Sí, ay, ahora me vas a decir que el Joel es pituco. Ah, no, no, no te voy a decir. ¡La Patis! ¿Cómo está la Patis? ¡Fuelix! Buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás? ¡Eh, mi mami! ¿Tu mamacita? Parece tu hermana, Di. ¡Ay, qué lindo, qué amable! Muchas gracias. De nada, con permiso. ¡Chao, Fuelix! ¡Chao! ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, hija, y entonces, este, ¿a dónde vive tu guapo novio? Vive ahí. ¡Alto! ¡Ay! ¡Ay, Patisita, por favor! Pero no me digas que en este pampón vive gente. Mamá, no es ningún pampón. Es una casa en plena construcción. ¡Ay, hija, pero parece un pampón! Mamá, es una casa común y corriente igual que la del frente. Oye, Pati, ¿qué te pasa, hija? ¿Cómo se te ocurre, estás ciega, comparar esa mansión tan bonita, tan elegante, con esta pocilga? Mamá, ¿quieres que te recuerde dónde vivíamos antes que te vayas a trabajar a Estados Unidos? No, no, pero eso no quita que no pueda ser objetiva con mis comentarios. Ay, solo te voy a pedir que, por favor, trates bien a la familia de mi novio y no lo estés menospreciando con la mirada, ¿ya? Ay, ¿y por qué los tendría que despreciar? Uy, ¿acaso son gente despreciable? No, mamá, son gente muy buena, muy trabajadora, muy humilde. Trabajadora así como tú en Estados Unidos, ¿ya? Ay, ya, Pati, ¿ya sabes qué? Mira, mejor vamos caminando ya, que al mal paso darle prisa. Mamá, apúrate ya, cállate, Pati. Mamá, sonreguen. Familia, por favor, les pido que muestren su mejor sonrisa y su mejor educación. ¿Fue en serio? Ya, abre, vamos a tocar, ya, ya. Nosotros somos casi casi de la realeza atrás de este favor. A ver. Sorita. Hola, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Buenas, querida familia González. Les presento a mi mami, Kati Huamán. Human. Buenas tardes, mucho gusto. Trajo una cachinita para compartir, ¿sí? Ah, caramba, en Estados Unidos también hay cachina. No, la compré acá en Lima. Ah. Es para el momento, para la ocasión. Entonces, ¿nos tomaremos nuestros tragos? Eh, bueno, sí, puede ser, pero la verdad yo no bebo. Sí, sí, sí. Mi queridísima tía Maruja también trajo su dama Juana, su cachinita, ¿no? Es que son hermanas y tienen la misma costumbre. Ah, sí, cuando éramos jóvenes pensaban que éramos gemelas, nos confundían, sí. Ay, pero qué raro. A mí me parece que ellas dos no se parecen a la misma. Ay, qué femenina. No, es verdad, ahora viéndola bien, sí, pues sí, son casi como dos gotas de agua, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente yo no tengo la voz prodigiosa que tiene mi hermana Marujita. Ah, sí, bueno. Suerita, no tendrás la voz prodigiosa, pero la belleza, por favor, resalta, sin comparables. Veo que te quieren ganar puntos conmigo, ¿no? No, 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 yo solamente digo lo que se ve, nada más, yo no, con razón acá mi señorita enamorada ha sabido recontar de que cheche. Gracias, mi amor. Solita, le voy a presentar a la familia. La señora que está acá adelante, ella es mi mamá, se llama Rosalia. El Charo. Ah, mucho gusto, ¿me puede llamar Charo? Mucho gusto, Charo, un gusto conocerte, sí. La señorita que está ahí, ella es mi tía, la Tere. Ay, sí, sí, soy Teresa, pero me puedes decir la Tere. Tere, qué linda, qué simpática. Ay, sí, era el día en que nací. Tú tienes lindo look también, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, mi tía. Y los que están allá, él es Pepe, el de naranja, el de tío, y el otro también es un miembro de la familia, el hito. Bienvenida a casa, señora Katy. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Por favor, no me digan señora, me pueden llamar Katy nomás así a secas. Bueno, 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 Katy, espero que estés disfrutando tu regreso al Perú. Sí, efectivamente, soy muy feliz de compartir tiempo con mi hijita. Sí, de su cabrón. Bueno, pero siéntense, por favor. Sí, sí, por favor. Gracias. Sí, mamá. Colóquense, colóquense. Colóquense, colóquense, colóquense. Pasen, pasen. Gracias. Ah, ¿deseas un emolientito? ¿Emolientito? Sí. Lo tengo calientito. Ah, claro, emoliente. Me encanta el emoliente. Mi mamá no toma, papá. No, no, no. Compadre, ¿no se te hace conocida la mamá de Katy? No, pero ahora que lo dices se parece a una de las malcriadas que tenemos en el cuartucho. No, 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 eso no me la crea, compadre. Me parece haberla visto en otro lado, hace poquito nomás. Déjame verla bien, a ver. Ay, ay, en New Jersey la vida es diferente. No, no tienes tiempo para los amigos, ni para la familia, nada. Todo es trabajo, trabajo y trabajo. Ay, eso es una tragedia. Gracias a Dios ya puedo disfrutar de mi esfuerzo y todo mi sacrificio con mis maticitas. Ah, sí, que es un merecido descanso. Y además vas a poder disfrutar de la comida peruana. Bueno, sí, pero te cuento que ahí hay un montón de restaurantes peruanos, ¿ah? Sí, sí. Sí, yo me doy mis gustitos, que te crees. Sí, sí, sí. Sientas como si estuvieras en tu propio país. Compadre, ya sé quién es esa flaca. ¿Quién, ah? Porque estoy hace rato que la mire y no la saco. La rumbera. ¿Qué rumbera? La de la Muzparrandero, compadre. ¿No te acuerdas que había una tía muy impuesta que se bailó toditita las canciones y se chupó todo el trago del bus? ¡Claro! ¡Ella es la mamá de Patty! Todas las familias son muy particulares Pero yo me quedo con... Eh, perdón, perdón. ¿Restrooms? ¿Qué? ¿El baño, el baño? Ah, sí, por acá, por favor. La acompañamos, bella dama. Por aquí, por favor. Ok, ok, ok. ¡Qué amable! Cuidado, acá a la izquierda. Cuidado, acá a la izquierda. ¿Ah? Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, que es mi suegra. ¿Ah? Cuidado, mi suegra. ¿Qué fue? Por respalda. Está muy moliente, ¿ah? Ah, sí, por favor. Gracias. Eh, por favor, el baño es ese que está ahí. Ese mismo. Ay, muchas gracias. Muy amables. Eh, espero que sean discretos. Ah, eh, 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 eh. ¿A qué te refieres? Pepetito, por favor. Yo sé que ustedes son los anfitriones del bus parrandero y que me vieron divirtiéndome de los lindos. Ah, eh, eras tú. Ah, sí, ve, mira, recién los estamos dando cuenta. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que me gusta divertirme mucho, pero tengo una imagen que guardar. No te preocupes, Katy. Nosotros somos expertos cuidando imágenes. Así es. Sí, ya sé que son expertos de la diversión. Es más, cuando llegue a New Jersey, los voy a recomendar con toda la colonia peruana. Ah, muchas gracias. Muy agradecidos. Nos va a caer muy bien un poco de publicidad. Ah, sí, sí, sí. Siempre es bueno, siempre es bueno. Pero eso sí, siempre y cuando mantengan el secreto y no le digan nada, mija, Pati. Ah, eh, cuenta con eso. Cuenta con eso. No diremos una sola palabra. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Sí, por favor. ¿Qué parrandez? Ahí sí, procede. Gracias, muy amable. Cuidado que hay restos de Don Gil por ahí. Sí, sí, siempre. Ah, así que la mamá de Pati era la rumbera, compadre. Y tremenda rumbera. Tremenda vaina. Bueno, guardaremos celosamente el secreto. Ah, sí, compadre. ¡Suéltima noche, venimos! Suena lo que vivimos. Suena lo que vivimos. Gracias por ver el video.